Avance informativo en City Noticias. Han decidido obstaculizar la vía, pero han salido con arte, con pinturas para marcar aquí la vía donde lastimosamente falleció Cristian Camilio. Nos encontramos con el papá desde el sistema farmacéutico de City Noticias. Nos solidarizamos con su familia y bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó con él. Muy buenas noches, mi nombre es Tardes. Muy buenas tardes. Yo llegué a trabajar tipo 8 de la noche. Yo manejo una buseta del CIP Provisional. Y llegué y él llegó cuando yo estaba guardando la buseta. Me dijo, papá, el trabajo está malo en los domicilios. Y yo le caminé para la casa. Y ahí mismo le timbraron y le pidieron un domicilio allá a una cuadra de donde esté el CAI. Y cogió la bicicleta y se vino a traer el pedido ahí. Y ahí mismo lo cogieron, lo cogieron, lo arrastraron, lo tumbaron, los dos policías lo tumbaron. Le tumbaron la bicicleta y lo arrastraron como un perro. Y lo arrastraron como 20 metros, lo tendieron en el piso y le dieron el tiro de gracia en la frente. Por el solo hecho de venirse a ganar 3 mil pesos y un domicilio. No más. Es el papá de una de las personas que falleció aquí en la noche. Es el dramático testimonio, como él cuenta las cosas también aquí. Y hizo presencia de un equipo de la personería para hacerle seguimiento a lo que sucedió en la noche de ayer aquí. Por supuesto, nosotros continuaremos acompañando a la comunidad y a la familia. Nos vemos más adelante con más información en City Noticias de las 8. Un abrazo solidario a el papá de Cristian Camilo y a toda su familia. Desde aquí de la City Noticias de las 8, muy lamentable esa historia, ese relato de ese padre de familia. Y decenas de personas continúan en los alrededores del CAI de Sue Rincón, el sector en el que a esta hora familiar es también de otra víctima. Germán Fuentes, realizan una velatón. Jessica Leaño, la saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Así es, como usted lo dice. Mire, lo que observan ustedes en estas imágenes son las personas que llegan justamente aquí a este sector de Suba para rendir un homenaje a esta persona que perdió la vida en inmediaciones del CAI de Sue Rincón. Los familiares han llegado con algunas velas y aunque por algunos instantes los ánimos se agitan por parte de algunos de los asistentes, pues nuevamente logra calmarse la situación de algún modo, pero no ha dejado de llegar la gente, no ha dejado de llegar. Familiares y amigos cercanos a Germán, quienes nos han contado quién era este hombre que murió justo aquí, en este punto donde nosotros estamos enfocando por una bala que perforó su tórax. Mire, lo que han dicho las familias y personas cercanas a esta persona que falleció aquí, donde también falleció Freddy Maecha, donde murió Freddy Maecha, es que en el caso de Germán era un hombre bastante pacífico, amante de las motos, por lo que se esperan que este gremio y personas que pertenecen a los motorizados también llegue en horas de la noche aquí al sector a rendirle un homenaje, un sentido homenaje como lo han hecho durante la tarde de hoy los familiares y amigos de Germán. Nosotros claramente seguiremos aquí en el sector monitoreando la situación y llevándoles a ustedes toda la información. Gracias Jessica, un abrazo solidario también a la familia de Germán Fuentes, imágenes en vivo y en directo allí, justamente de cerca a su residencia, donde lamentablemente perdió la vida. Pasen su tumba, pasen la tumba de todas las personas que fallecieron en esa trágica noche de ayer, 9 de septiembre. Nos vemos a las 8 en la City Noticias. Avance informativo.